Muy buenas chicas, muy buenas chicos, no sé dónde estoy, acaban de empezar la partida Que... bueno, llevan 12 bajas A ver, acabo de venir... bueno, digamos que es la primera partida Que bien va la M4, ¿no? O sea... entro en el juego Bueno, que se me ha caducado el otro arma Madre, como revienta esto, ¿no? Tengo otro aquí Revienta muchísimo, o sea, revienta muchísimo Y es como que la sensibilidad la noto más alta, tío, no sé ¿Han actualizado el juego? No sé exactamente qué es Qué es lo que le han metido Pero noto la cámara mucho más fluida Eh... pues nada Bueno, rachita de 7, nada mal para empezar Pero madre mía, me he sorprendido con ese... pequeño bujo Eh... está muy cheto Está muy cheto Pero bueno... Voy a respawn En este juego es lo bueno, tío Me gusta mucho En los juegos en los que matas de una bala en la cabeza Eh... estoy flipando Los snipers en este juego nunca fallan la bala O sea, es... está científicamente comprobado Mira, es que siempre igual Los francotiradores Nunca le das Y siempre te dan ellos, tío No me jodas Siempre pasa, tío Es que parece que es hack, tío Puro y duro Tío, aquí la doble baja la tienes que hacer muy rápido Para que te monte como tal Muy buenas, chicas Muy buenas, chicos Deja, deja ya Deja ya Deja ya Una KSG, tío Qué asco de mapa, tío Es que ya veis que los respawns Están muy mal hechos, tío O sea... La puta cabeza La puta cabeza Es que mira Me empieza con la bizón, tío Me deslizo porque hay un trofeo de... De X baja Y ya te sitúo yo Ya te sitúo yo Gilipollas Ya te ayudo yo a morir, hombre Ya te ayudo yo Es que puto respawn, tío Que no te dejan hacerte una racha ¿Por qué voy segundo Si tengo más bajas que el primero, tío? Es que me cago en mi puta madre Y ya... ¡Jijala! Adiós, Woody Me ha jodido la vida Me he linchado a balas, tío Qué falso es This fucking game Oh, fuck your righteous fucking... Matame a mí Ya te ayudo yo Ya te ayudo yo Get off me, man Me lo roba, tío Me lo roba, tío Me he tratado de bajar yo Esa puto payaso Me estoy sacando la polla, tío Es que es flash Es que es flash Sabía que estaba la skin de flash 34-15, tío Muy buenas chicas Muy buenas chicos Aquí estamos ¿Ves? No fallan Son muy buenos Ojalá hubiese killcam, tío Y ojalá te hubiese yo Un sniper, tío Porque es que tiene una pinta De que tiene más Más tiro de ayuda Esa mierda Pero vamos Que mis cojones Ya te ayudo yo A morir, chaval Es que ¿Cómo me saco la polla? Entonces vas a la señal cargador No pasa nada, tío Es que a veces me gustaría No ser tan bueno, tío No fallan tiro Los snipers No fallan tiro Es que tienen tiro de ayuda O algo Por cojones Nunca fallan el tiro, tío El primero nunca lo fallan, tío No me jodas Es que me saco el nepe, tío Más Ventajas A saque Mejor porque En este juego, tío Te adelantan en 0,10 Y aquí, sopla pollas Voy a darme la vuelta Porque el respawn El respawn es así de travieso Y yo sé que va a venir Si, guardate el jumpshot Sopla pollas Cuando me había ido ya Es que es muy falso El sniper Es muy falso, tío I love it Hey Gracias, respawn para un tanto 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 como les aza tío ojo ya tírate o es que no sé tío mira los que son demasiado buenos tío con sniper o es que no logro comprender tío qué clase de poder es ese tío de no fallar el tiro o qué clase de rata es esa clase de son normales es joder hostia ya este es el que no piensa tío el que no piensa y no muere tío pero es que sé que va a suceder y ganado otra vez y ganado otra vez claro que sí y